A partir de las 15 horas en el CEDEMU, vamos a comenzar esta campaña de educación ambiental. Recordemos que CAUSETE va a ser el segundo departamento del país en tener una planta de tratamiento de residuos. Y bueno, el tema es justamente empezar por la escuela, a ver cómo se tiene que tratar realmente la basura, ¿no? Orgánica, inorgánica, con charlas que vamos a empezar a dar en todas las escuelas. Vamos a comenzar mañana haciendo el lanzamiento con la escuela Cristo Rey. Vamos a empezar con el nivel inicial, con Azulea Azulea, también el materno infantil, con 300 chicos, con un chocolate, con 10 muñecos que van a animar ahí. Es muy posible, si no está el ministro de Estado, Raúl Tello, va a estar el viceministro, viene la directora de Educación Ambiental de la provincia. Bueno, las autoridades del departamento también presentes. Va a haber muñecos, fideos de la planta nueva que está en este momento funcionando en Chimbas. Así que, bueno, esto va a ocurrir mañana a partir de las 15, ¿no? Es una muy buena iniciativa que trata de educar a los niños de las raíces cuando asisten a la escuela primaria para que empecemos a cuidar entre todos el planeta. Sí, Federico, quédate que esta iniciativa es única, tiene ese perfil, ¿no? O sea, son 8 departamentos que están trabajando con oficinas de Educación Ambiental. Son los 8 departamentos que ha elegido el gobernador para instalar este tipo de plantas de tratamiento de residuos. Y, bueno, Causete ha lanzado, o sea, casi todos los otros departamentos han empezado con las escuelas secundarias. Nosotros hemos dado hincapié en que hay que empezar con las raíces, ¿no? Es justamente las raíces de la educación en el jardín. Así que es una iniciativa innovadora, nueva, muy linda, que le ha gustado a la gente, le ha gustado al ministro. Así que esto realmente es muy, muy importante. Vamos a dar comienzos con 300 chicos. Vamos a estar 10 días casi en cada escuela. Vamos a recorrer todos los jardines de todas las escuelas, toda la primaria, los tres niveles, la secundaria también. Y vamos a estar también en terciario. Bien. Una fecha, una semana donde se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente. Así que una fecha casi justa de la que pensaron para el lanzamiento de esta iniciativa tan buena. Bueno, sí, recordemos que el tema del medio ambiente es un tema que se ha vuelto muy delicado últimamente por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Recordemos que nosotros, la República Argentina, quien nos guía y quien nos da el clima es el océano Atlántico. Es un océano que se está recalentando. Por eso que a veces cuando tiene que hacer frío hace calor y cuando tiene que hacer calor hace frío. Eso hay que tener cuidado. Nosotros ya hemos sacado unas ordenanzas con el tema de la quema de hojas. Va a haber multa que va a nos ir entre los 700 pesos. El tema del adorado. O sea, también hay que venir a consultar a la municipalidad. El tema de la basura es un tema, realmente, que hace muy poco en Brasil se reunieron 280 países. Y apuntaron a dos cosas muy importantes, la educación y los medios de fusión. Usted tiene un papel muy importante en esto porque si no se difunde, pues fíjate que en el mundo, uno no sabe, porque en el mundo han ocurrido desde 1945 para adelante 15 catástrofes realmente nucleares. Eso han dañado la capa de la zona de una forma impresionante y han mutilado a mucha gente. Recordemos los desarmes de petróleo que a veces uno no sabe, pero que han ocurrido más de 30 ya en el mundo a partir de que el petróleo empezaba realmente a tomar esta connotación tan importante para la industria. Y esto, yo creo que si no cuidamos, afecta, ¿no? Un tergopol, por ejemplo, vos lo enterrás, tarda 500 años en el que la tierra lo puede gastar. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, prestar atención y empezar por... Es más difícil de las escuelas, creo que es muy importante. Bien, Esteban, ¿es un proyecto que va a incluir a todas las escuelas del departamento? A todas las escuelas, a todos los niveles. Nosotros hemos hecho algo muy importante que es incentivar a los docentes. En este caso, por ejemplo, hemos incentivado a docentes en nivel inicial. Ellos son los que arman el proyecto. Yo doy el puntapié. Pongo todo el material, pongo todo lo que tengo justamente en la oficina. En la oficina de Educación Ambiental, tenemos todas las películas, tenemos todo lo que ellos más o menos quieran saber. Y, bueno, ellas se encargan para que no sea una mera charla, ¿no? Que uno, imagínate, que yo vaya a una escuela y después tengo que recorrer toda. ¿Cuándo vuelvo a la misma escuela? Entonces, el docente sigue el proyecto y esto es muy importante. Bien, Esteban, gracias. Y, bueno, felicitaciones por esta labor. Bueno, pero aprovechar, recuerdo que mañana también el día del periodista, yo, en este caso... No hay desmulidad en los medios. Claro, o sea, que si esto, por ejemplo, en el caso de lo que hago yo, no tiene la difusión, o sea, en el medio como que se complica el tema, ¿no? Así que un saludo para todos. Causete, yo creo que es pionero en los medios de difusión. Bueno, voy a recordar que 20 años atrás había, era el boom de la televisión, había dos radios en San Juan que era Colón y Sarmiento, ni se escuchaban porque justamente la televisión había invadido todos los hogares, aparecieron las FM y aparecimos nosotros. Entonces hicimos un cambio cultural, creo, en los departamentos. Causete, más de 20 radios FM, muchos canales de aire, entonces esto tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Así que un abrazo para todos los que realmente hacen periodismo el día de mañana.